¿Qué tal? Cuando queremos colocar los tiradores, los jaladores en los cajones de los muebles, ¿ok? Esto está, bueno, agarrado, sujetado con unos tornillos, unos stopwalt, para ser exacto que atraviesa desde la parte interna del mueble hasta la parte delantera de la tapa y ya pues queda bien sólido, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros compramos el jalador, ¿ya? Tiene con un perno pequeño, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Usualmente está más enfocado en melamina, por ejemplo, 18 milímetros, ¿por qué? Porque esto aquí demás queda, ¿ves? Queda acá, lo suficiente para que se enganche en el jalador Pero ¿qué pasa? En este caso, como les acabo de mostrar, ahí hay que comprar otro stopwalt, otro perno, otro tornillo, ¿ok? Bueno, su nombre técnico es stopwalt, ¿ya? Pero más se conoce como tornillo, perno, ¿ya? Como lo puedes encontrar en tu mercado, ¿no? ¿Ya? Esto, por ejemplo, es de 40 milímetros Como este de aquí es 36, 18 más 18, le ponemos una de 40, hasta a veces puede ser de 45 Pero usualmente mejor trabaja con la de 40 Así que cuando vas a hacer un mueble, siempre ten stock o siempre ten varios de estos O una cantidad prudente Y lugar donde venden accesorios para muebles de melamina, pues cómprate stopwalt o tornillos, tuercas para jaladores, ¿ok? De 40, ¿no? O 45 Y tengas ahí como respaldo Este de aquí es el fondo del mueble, es de MDF de 3 milímetros Está incrustado con ranuras que tienen los laterales y la base, la parte de arriba del mueble, ¿ok? Y me han preguntado cómo sacar las medidas, así que aquí vamos a compartirlo, ¿ya? Vamos a la parte de atrás, la parte posterior El MDF, en la parte blanca, está para el otro lado Y esta es la parte cruda, está para la parte de atrás, ¿ok? Primero, esa ranura tiene una medida, una especificación Que es 18, 8, 4 18 es la distancia del borde a donde inicia la ranura Ya que en ese espacio permite colocar un amarre como estos para reforzar el mueble O poner otro tipo de amarre que permite suspender el mueble de la pared Luego tenemos 8, 8 es la profundidad Cuántos milímetros está ingresado en la ranura, ¿ok? Y 4 es el espesor, ya que el MDF es de 3 milímetros, ¿ok? Usamente cuando se hace el despiece de este MDF Hay que calcular cuánto mide primero el marco interno Y según ese marco interno aumentamos milímetros hacia los lados Si esto de acá, supongamos esta parte interna Aquí ya tenemos la medida Y si esto es 8, no sumar 8, sino un milímetro menos, sino 7 milímetros 7 por acá, 7 por acá, 7 hacia arriba, 7 hacia abajo Y así como que ya ingresamos en la ranura Es un tip súper rápido Si quieren aprender a cómo sacar la medida, el despiece del MDF en el fondo de los cajones Fondo de cajones y también en la parte de atrás del mueble Esto voy a regular las bisagradas en una parte de melamina Así que aquí te voy a enseñar unos puntos que debes considerar Hay varios pernos, estos que están a los extremos Los que ves acá, aquí Y acá son los que permiten ajustar para que la puerta se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Este segundo punto que ves acá, vamos a aflojarlo Él te permite desmontar la puerta o sacar milímetros o meterlo También para que no esté al ras del lateral del mueble, ¿ok? Y este panito de acá, que te ajustas, no sé si ahí se ve Cada vez que yo lo ajusto, la puerta va hacia la derecha Y si voy de manera antihoraria, se va hacia la izquierda Estos son tres puntos que permiten regular esta bisagra Espero que se vea bien en la cámara